¿qué es lo que estoy haciendo primero? él es ella ¿sabes? mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿creen en tu incártir? uuuuhhhh uuuuhhhhhhh nMMMMMMMMMMM uuuuhhh nMMMMMMMMMMMMMMMMM Chicos, hay que ir a mí conmigo. Vamos a ver. Chicos, hay que ir a mí. Chicos, hay que ir a mí conmigo. Chicos, hay que ir a mí conmigo. Amigo, ¿verdad? ¿El mundo? Dijo, aceleramos 8 minutos, ¿no? No, no, 1 y 2 Es el mundo Es el mundo Es el mundo Es el mundo Aquí se ve la cama, chicos Aquí se ve la cama, chicos No se ve la cama Ahí No se ve la cama 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 Vamos a ir a morir Vecinos Vamos a ver, vecinos Vamos a ver, vecinos Con amigo Con lector Se ve que se ve muy bien ¿Cuál era el hecho? Tierra Colores ¿Cuál era los gays? Ok Lo mejor era un viejo Primo ahí Sí, grasa No, sí Oh Lo mejor era un... ¿Cierto? Tu también no había Jógete el juego Bueno Me voy a ver el que es que es que es que es Vamos a poner un saloso Tienes que ver 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 Que va a pasar La cámara de Blue Blue 78 Se daño Si se daño Hay que ser más Si se me lo muevo Y ya Ahora agarrame Voy a agarrarme la cámara No muevo Y ahí ya Vamos Bueno Bueno Se daño Se daño Tienes que ver Tienes que ver Eso Esa X3 Y Vamos a Redox Ya había que veras Sí y y y y y y si me vuelvo a llevar un regalo ese así un regalo te reconoce que fueron ¿está tú? no sé quién es el editor vamos a hacer un revisor y ya a ver si mira el capitán de atlas se da una tarea de la escuela no sé si me acuerdo que me voy a llevar ahí me voy a llevar voy a usar los ojos y me voy me da una cancha no sé si me ayuda uff ya tengo un tesoro ya tengo un tesoro pues si se ha sido un tesoro no tengo mis pisos de copil de youtube de los mil días ya no tengo poder de los mis trozos hay que lo estáis de los mil días de los trozos 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 no sé si se ha pasado de los trozos a ver los bolsos vamos a ir y ya vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir si eras para tener un número de tesales y eres eso de a a a mano o 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